El collar que te cuelga en el pecho el que te había regalado ¿Cómo han cambiado las cosas tan solo en un año? Dime ahora, ¿qué te estás tomando? ¿Qué estás tomando? Dorado El reloj que tiene su muñeca, el que te coge la mano Bailan champeta, merengue y bien apretado Dime ahora, ¿qué te estás tomando? ¿Qué estás tomando? Yo no fumo, pero bailo contigo Dime si él sí te presta el abrigo La novela terminó Ahora es él, ya no soy yo Ya no soy yo Dorado El collar que te cuelga en el pecho el que te había regalado Aunque quisiera no puedo volver al pasado Ven, dame eso ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? No sé si quieres que te diga Lo que pasa en mi cabeza Lo que pasa en mi cabeza Tú estás feliz en otra vida Yo no quiero molestar Yo sé que él sí te da caricias Escribe mejores canciones Él es todo lo que necesitas Pero solo por esta noche Yo no fumo, pero bailo contigo Dime si él sí te presta el abrigo La novela terminó Ahora es él, ya no soy yo Ya no soy yo Dime si él sí te presta el abrigo